La ausencia desde que estudiaba siempre fue algo que me pareció muy interesante. De hecho, inclusive, cuando yo estudiaba, sí soñaba con ser profesor y con ser director en algún momento. Es muy interesante siempre el hecho de poder generar todo un perfil que sea muy atractivo para los estudiantes desde el punto de vista de que se mantenga muy actualizado para que ellos se encuentren en la oferta de la universidad una alternativa que les brinde la mayor seguridad posible de poder salir al mercado y poder competir. Hay un punto coincidente tanto en una carrera como en otra que es la inspiración, la creatividad, conceptualizar, el basarse, por ejemplo, en la naturaleza, en la forma de naturaleza, en la experiencia del usuario. Por ahí comienzan a ser coincidentes. El poder imaginar el espacio, un espacio que es habitado, un espacio que es sentido y donde llega a poder tener esa posibilidad de dibujar, de proyectar, de modelar, darle emociones a los espacios que van a estar siendo habitados por las personas. Porque nosotros llegamos a un espacio y no es únicamente que nos protege de la intemperie, que nos protege del frío, del calor, del ruido, sino que el espacio también nos ayuda a tener emociones. Se puede apoyar en una de las definiciones más conocidas de la arquitectura que es la combinación entre ciencia y arte. ¿Qué es lo que significa eso? La ciencia es lo que da la técnica, el saber cómo, la materialización. Y el arte es la inspiración. Casi que si lo vemos es como una mezcla también de los hemisferios. En uno en donde está creando y el otro dice, ok, uno tiene la idea y el otro dice cómo la ejecutamos. Entiende que la creatividad tiene que llevarse, que tiene que materializarse. La arquitectura nos va permitiendo ir conociendo cómo se construye, cómo se estructura. Pero en un perfil de arquitecto para que sea más completo y que pueda sacarle provecho a la creatividad, tener la posibilidad de juntarlo, de juntar la creatividad con la técnica. Y al tener la técnica logra materializar las ideas. Porque efectivamente el compromiso estructural, verdad, de cuando se levanta algo es muy importante, es fuerte. Lo que pasa es que una de las mejores experiencias de uno de los mejores profesores que yo tuve nos enseñó en taller 3 que nos decía, una cosa es construir y otra cosa es arquitectura. Construir es colocar un bloque sobre otro. Arquitectura es, bueno, justo lo que decíamos, es basarse en creatividad, pero con la noción de que tiene que llegarse a construir. Hola, mi nombre es Carlos Esteban Quesada, soy el director de la Escuela de Arquitectura y de Diseño Interno de la Universidad Creativa y te invito a ser el próximo estudiante de nuestras carreras. Hola, mi nombre es Carlos Esteban Quesada, soy el director de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Arquitectura.